Zona Franca ha querido confirmar su voluntad de seguir adelante con la construcción y promoción del centro de negocios para Chiclana tal y como se presentó en su día por parte tanto de esta institución como del propio ayuntamiento. De esta forma niega las afirmaciones realizadas por la concejala socialista Cándida Verdier cuando esta semana aseguraba que se había quedado fuera de este proyecto. En una nota de prensa Zona Franca de Cádiz dice que en relación al centro de negocios que pretende instalar en Chiclana agradece a Ernesto Marín su total colaboración y ayuda para solventar los obstáculos existentes para que tal proyecto sea una realidad en esta misma legislatura. Bueno por lo tanto dicha inversión por valor de más de tres millones de euros se va a llevar a cabo en la ciudad chilana por primera vez en la historia de Zona Franca por primera vez en la historia de Zona Franca por lo tanto creemos que este gobierno este gobierno que me honra presidir va a ser el primer gobierno municipal de la historia de Chilana que consigue que Zona Franca invierta en la ciudad también encaminado a incentivar el empleo. También hay que destacar que el comité ejecutivo del consistorio aprobó hace dos meses la instalación en Chiclana de este centro de negocios que da respuesta a las necesidades de la localidad y de los empresarios chiclaneros que supondrá una inversión superior a tres millones de euros y que será financiada con fondos propios y de FEDER.